La hija del propietario del Club Catanas pide que en la inspección de esta noche al lugar se abran puertas falsas que conducen a recintos donde se habría cometido trata y tráfico de mujeres. Marco Cámara y Noemi Cámara, padre e hija, volverán a verse en un acto judicial. El hombre encarcelado deberá ser trasladado desde la cárcel de San Pedro donde guarda detención preventiva desde el pasado 16 de septiembre. Y verá a su hija quien lo acusó del delito de trata y tráfico de personas. Se trata de una inspección técnica ocular que se realizará dentro del Club Nocturno Catanas. La abogada de Noemi Cámara pide que se investiguen las paredes falsas que sirven para ocultar la prostitución existente en el lugar. Existen paredes falsas al interior, eso se va a verificar justamente esta noche donde las ocultaban a estas señoritas cuando eran trasladadas a este recinto. El fiscal de distrito dijo que los miembros de la Comisión de Fiscales estarán presentes para este acto y que los dos imputados en el proceso deben estar con sus abogados. Que este acto es uno de los más importantes dentro del proceso que se investiga. Son seis celulares y los celulares tienen bastante información. Ustedes saben que eso equivale a gigas, etcétera, que tienen que ser descargados. Entonces, en tema Catanas tenemos a la expectativa de lo que sucede el día de hoy, ¿no? Más bien sería bueno que hagan seguimiento. El mes de febrero Noemi Cámara denuncia a su padre. Desde ahí aparecen testimonios de víctimas de trato y tráfico y que según la investigación eran trasladadas de otros países para ser explotadas sexualmente. Les quitaban sus documentos para que no puedan salir de Bolivia y eran retenidas ilegalmente.